Hace mucho no juego durrándome igual, eh. Hola, hola, ¿me escuchás? ¿Eh? ¿Hola? ¡Ay, chifalitos! No, amigo, ¿por qué? ¿Entendés? El que es mi pega es puto. ¿Está bueno que nos hagan bien? Hola, ¿cómo andás? Te escucho. Hola, ¿cómo estás? Yo, viste, estoy desesperado porque hace media hora quiero jugar con alguien que hable y nadie me habla. Ah, ok. Ahí tengo uno. Me ganó el arma. Morí. No pasa nada. No, yo te voy a revivir. ¿Confías en mí? Sí, confío. Bien, te quiero. Va a estar todo bien. Yo también te quiero. Espero. Estoy muerto. Ah, me está. Hay mucho ruido, amigo. Un poquito de ruido en el auricular, creo. ¿Puede ser? Ahí está, ahí estoy. No. ¿O puedes? ¡Bien! Buena, buena. No. No tiene más. ¿Qué hiciste? Me asusté. ¿Cómo que te asustaste vos? Claro, amigo, ¿viste el ruido que hiciste? Yo juego si me confesás lo que estás haciendo. ¿Qué te voy a hacer? Confesar. Confesar. No se habla. Confesarte que... Vale, vale. No, 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 no seamos, boludo. No seamos, boludo. Vos y yo sabemos lo que está pasando, pero digámoslo y ya está. O sea, no hagamos más nada. ¿Pero qué cosa? No te entiendo, boludo. Dale. ¿Qué? Dale. No aflojás, eh. ¿Qué cosa? Nada, amigo, fue una confusión. Te pido mil disculpas. ¿Qué pasa, bro? Hey, bro, you might have to carry me, ¿vale? I have bad news for you. I speak Spanish. Oh, español. Español, sí. I know a little bit. Poquito. Poquito de español, poquito. Sí. If you say aguante boca, we win. It's nothing bad. Do you, do you believe in me? Believe me? It's very hard, English, eh. It's very difficult. Hear, hear this. Escuchá. This. Das Boca Juniors. Me parece que le rompí mucho las pelotas, ¿no? Qué pago. No. No, wait, wait. I'm for you, I'm for you. ¿Qué te vas? Ojalá tengas una vida re peor en Estados Unidos, posta, porque son re discriminador. Te hablo un poco en inglés, te pongo música. ¿Qué querés, pendejo? Ah, no le gustó la canción de Boca igual, ¿no? Después se puso a ver TikTok, amigo. Lo mataron y se puso a ver TikTok. Pendejo adicto a las pantallas. Música para calmarme. Música para calmar. Nada. Estoy solo. Estoy solo, amigo. Estoy solo. Voy a esperarlo. Con paz y tranquilidad. Cuando él abra la puerta, disparo. Explotó una bomba. Otra más. Otra más. Y tía. No. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Nos tocó juntos. Y recorda, Ger. Cuando la adversidad te golpea, es cuando tienes que ser el más tranquilo. Dar un paso atrás. Permanecer fuerte. Hola, hola. Permanecer conectado a la tierra y seguir adelante. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Muy bien, muy tranquilo. Me alegro. Se ve que estás como con fiesta en tu casa, ¿no? Sí, un poco. ¿No? Estoy más tranquilo. Debe ser. Por lo que no escucho nada de fondo, así. No, y porque también vivo solo, Axel. Ah, mirá que. No sé si tan bueno. Es raro estar solo. Sí, pero tiene sus ventajas. Y también sus desventajas, Axel. El sol es más fuerte y se siente. ¿Cómo, perdón? Vos podés, vos podés, Axel. Dale. Hola. Axel, te mando un abrazo grande y que tengas una linda tarde. Te quiero. ¿Qué juego? ¡Choto! No puedo hacer nada, boludo. Hola, Agu. Ya sé que me estás viendo. Sí, hay un eco, amigo. ¿Cómo que hay eco? Pará, pará, que me pongo los jabones. Vos no te preocupes. ¿Cómo les va bien? Bien, estaba viendo tu stream y dije, uh, a ver si me lo engancho en el dúo. Bien ahí, sí, rey piola, amigo, qué bien. Qué bien que nos tocó juntos. Juro que dije, nah, no me lo crean, no me lo crean a él, eh. Y nos tocó, amigo, nos tocó. Ya está, hay que disfrutar, ¿no? Hay que disfrutar y romper orto. Bueno, ¿está bien? Yo venía con otra idea acá, pero me parece bien. Bueno, depende de muchas cosas. Gracias por la buena onda. Un gusto. Te amo. Ahí está la diferencia. Con alguien que me dice, hola, no sé de qué estás hablando, amigo. ¿Cómo? ¿Qué stream? ¿Eh? No sé, amigo. ¿Dónde nos streamamos? Y el tipo que te dice, ¿qué onda, amigo? Te re quise buscar, amigo, para jugar con vos. Hola, no tenés micrófono. No, no bailes. Agachate si no tenés micrófono. Tenés micrófono. Amigo. Walter. Hola, sí. ¿Cómo estás, Walter? Escuchá, te encargo media docena de empanadas. Dale, ¿de qué? Haceme dos de carne, una de pollo. Agreame dos de humita, si puede ser. Y cancelá todas las empanadas y agreame una pizza de muzarella. Ah, mirá, mirá. ¿Sabés hablar portugués? No, ni ahí, pa. Ok, un poquito. A ver, ¿qué es lo poco que te sabe en portugués? Contame. No, nada, amigo. Nada, pero a ver, un... ¿Vos? Y un poquito, pero tranca, está ahí. Walter, o sea, no sé si sabemos lo que está pasando o no, ¿entendés? No, no sé, ¿qué pasó? De cosa, o sea, dale, Walter. Me estás jodiendo. Vamos a hacerla corta o no. Sé de electricidad, pero... ¿De qué sabés, perdón? Electricidad. Ah, claro, por eso te hablo. Walter. Sí, sí, me. ¿Hace cuánto jugás? Dos meses. Es que tengo un poco de bíceps, pero... ¿Estás haciendo bíceps? ¿Un poco bíceps, dijiste? Están llamando. Walter, atendé, atendé. ¿Quieren hablar con vos, Walter? ¿Qué quieren? Te quieren hacer un pedido, pero yo la verdad no sé qué hay en el menú. ¿Qué sé yo? ¿Pizza? Bueno, le digo. No, decíle vos, decíle vos. Pizza. Walter, soy la mejor persona para hacer pedido del mundo, amigo. O sea, vos te das cuenta que te hacen un pedido y le decís pizza. O sea, falta un poco de marketing en venta, ¿entendés? Porque ponele, a ver, vendeme una pizza. Yo te voy a comprar una pizza, vos me la vendés. Amigo, acá hacemos las mejores pizzas, bien gordas, económicas. Un, una lapicera, vendeme una lapicera. Y mira, te recomiendo la VIX, económica, 3x10, ¿lo tienes? ¿3x10? Bueno, no me acuerdo, se van de nuevo, gente. Ah, no pasa nada, no, yo juego al golf. ¿El golf? Ah, sos re cheto, compa. Nah, amigo, pero juega al golf, o sea, yo arranqué a jugar al golf hace bastante. ¿En serio? ¿Hace cuánto? ¿Qué año estamos? 2021 y... 2020. Sí, por ahí. Y el torneo de los amateurs, participé un montón y no gané nada. Walter, tengo una pregunta que creo que está buenísima. ¿Qué música escuchás? De todo un poco, pero más que nada rock argentino. ¿Y cuál es tu banda favorita? La zona de Abasónicos. Bien, creo que es momento para nos dar una humo y batirme. Cantemos una canción junto de Abasónicos, ¿querés? No. Bueno, no, está bien, me gusta que me seas sincero conmigo. De hecho tengo dos. Hay gente, Walter, hay gente enfrente nuestro, voy a entrar a su cubo. Deseame mucha suerte. Muerto. ¡Me mató a Walter! Sí, 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 bien, Walter, bien, buenísima. ¿Y qué onda vos, o sea, como que te vas a hacer un festejo, algo piola? Sí, seguro con los amigos. Claro, y yo capaz puedo ir, Lucas, ¿no? ¿Lucas? No, estoy hablando con un amigo. ¿Cómo me decías, ¿cuándo era tu cumple? ¿Tres semanas? Sí, acá tenés un mes. Bien, Lucas, bien jugado, Lucas, bien jugado, igual. Te quiero mucho, te mando un saludo muy grande. Espero que tengas un muy feliz cumple. Dale, saludo a chat. Me hizo caer, amigo. Amigo, qué bien que estuvo. Hola, 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 ¿se escucha? Sí, se escucha. ¿Qué dijiste? Perdón. No, 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 nada. ¿Ídolo de chico? ¿Qué? ¿Ídolo de chico? ¿De chico? Sí. Como si yo no entendí tu pregunta. Te hago una pregunta importantísima que me tenés que responder. ¿De sí? ¿Tomás mate? No, no soy mucho de tomar mate ahora. Pero antes tomás mate. Sí. ¿Te gustaba el mate amargo o el mate dulce? El mate dulce. ¿Seguro? Segurísimo. Che, ¿por qué te mudaste a Paraguay? Porque mi familia es parte paraguaya. Ahí va, y no pintó Argentina, ¿no? No, ahí éramos más pobres que ahora. Ya ganaste tu primera partida de la temporada. No, ¿sabés qué pasa? Que yo con este juego como que a mí me enoja mucho, ¿viste? Y la última vez me fisuré la mano pegando los muebles. Pegando los muebles que fisuraste. Amigo, es que literal a mí me tirtea la gente. ¿La gente te tirtea? Sí, porque además yo aim, es mucho aim para mí. Considerando que yo soy de peé. ¿De peé? Ay, qué grande. Los pases están buenos, pero a mí no me gustó este. ¿No te gustó? No. Te cago en mí. ¿Por qué me lo tiras a mí? Porque sí. Qué raro que no haya nadie, ¿no? Nico. No, no hay nadie. Mirá si estamos solos, Nico. Ja, arre, arre, arre. Capaz que se bujeó. Bujeo. ¿Por qué te reís? Bujeo. ¿Cómo se dice? Bujeo. Según vos. Te hago una consulta. ¿Cuál es tu comida preferida? Milanesa. ¿Con qué la milanesa? Con masonesa. Con masonesa. ¿Con puré o con papa frita? Puré. A mí me encanta el puré. No, no, no. A mí me encanta. ¿Vos podrías desayunar una olla de puré a la mañana? Sería capaz luego de comérmela entera. Atrás, atrás, atrás. Atrás, gente, atrás, gente. Atrás, gente. ¿Va crack? Acá está el otro. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Lo tenés ahí? ¡Ay! Crack, se mató. Puta pared de mierda. Bien, Nico, bien. Acá. 24, crack. Amigo, pero por... Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Vos confía en mí? Salve, salve, salve. ¡No! ¡Ay! Puta madre. Un gusto jugar contigo. Totalmente, loco, te quiero. Ok. No, 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 no Gracias por ver el video.